Música Avanza Agosto y sus vientos son cada vez más apropiados para elevar cometas En Puerto Berrío las familias disfrutan de esta actividad en lugares como el Chipre Donde la naturaleza, el magdalena y el colorido de las cometas hacen un espectáculo visual Veamos Estoy elevando cometas con mi mamá y mi hermanita Los vientos de agosto propician los encuentros familiares alrededor de las cometas Y sus fascinantes colores y movimientos El barrio Chipre por su altura y cercanía con el Magdalena Además de tener un espacio apropiado para realizar esta actividad sin mayor riesgo Entrega una de las mejores vistas del Magdalena Por eso ciudadanos como los Bercastro, habitante de Puerto Berrío, aprovechan este lugar Me encuentro en este momento aquí disfrutando de este hermoso paisaje que hay aquí en el barrio Chipre Disfrutando aquí de ese momento que la gente necesita para compartir con su familia Imagen este mes de agosto que es el mes de las cometas Es un mes muy importante porque se necesita como actividad de integración familiar Para compartir más tiempo con la familia, más tiempo con sus hijos, con su esposa Venir a disfrutar un rato de una buena tarde, una buena sombra Porque realmente el calor ha sido exuberante, muy fuerte Y la verdad que un espacio de estos hay que saberlo aprovechar muy bien Y más con los hijos, la esposa Lo que se llama en sí la unión familiar Cuando ya está avanzado agosto y viendo la poca afluencia de familias Saltan las dudas frente a la pérdida de una de las más antiguas tradiciones del mundo Creo que sí, la tradición se ha perdido bastante Es que anteriormente uno desde tempranas horas de la mañana Veía a la gente integrada elevando cometas Una cantidad de concursos en diferentes barrios, en diferentes colegios Las escuelas, los jardines En fin, diferentes instituciones Ya hoy en día no se ve eso Hoy en día la gente anda más bien como abierta Como que ya no aprovechan esos espacios Aunque esto podría tener una explicación De pronto también por la falta de seguridad Hay mucha inseguridad en las diferentes cabeceras municipales Y la verdad que uno le huye mucho a eso A que le estén quitando lo poquito que uno se consigue Lo poquito que uno trabaja Lo poquito que uno realiza Lo que uno construye Vengan otros, por decirlo de alguna forma, delincuentes A acabar con lo poquito que uno hace Entonces la gente no lo hace No viene a esas actividades Es precisamente por eso Por la falta de seguridad Así que el llamado es para que las autoridades Puedan asegurar esos espacios Y las familias disfruten tranquilas de los vientos de agosto Poniendo a volar sus cometas Entre tanto, una invitación La verdad que yo quiero hacerles una invitación muy especial A los padres de familia Para que se integren con sus hijos, con sus familias Valga la redundancia Para que visiten los lugares como es el barrio Chipre Que tiene unas zonas verdes muy bonitas, muy bien pobladas El aeropuerto Que también tiene áreas muy buenas Para que la gente se integre allá a llevar sus cometas La parte allá del morro que nosotros llamamos Por allá por el barrio El Cacique En la parte alta de la Escuela de América También hay un área muy buena Hay un parquecito también para que la gente se integre Y vaya y disfruten Hay una cancha de fútbol también muy buena allá para elevar cometas Hombre, intégrense con las familias Que es un sitio muy bueno Es una actividad muy buena Para que se integren Para que fortalezcan esa unión familiar ¡To�� ! ! ¡To !